Rompiendo con la plataforma de YouTube, con un programa más de Big Show Monarca. Estén disfrutando de lo que estamos haciendo, tanto este servidor como el hermano. Ya el hermano pronto, ya te lo voy a traer en pantalla. Háblate Mora TV, ya todos los conocemos. ¡Háblate, mi hermano! Todo bien, papi, todo bien, gracias a Dios. Tú sabes, más que algunas interrupciones aquí en casa, y quiero que también las personas lo sepan, antes que empezar el programa, se me fue una zona, y principalmente la zona donde están todos los equipos que forman parte del programa, pero no, gracias a Dios, hicimos aquí una loquera. No fue quizá lo que queríamos, pero lo importante es que estamos llevando el canal afuera. Estamos llevando el canal afuera. Mira, de hecho, ando buscando que no lo encuentro para que ustedes se encuentren. ¿A qué nivel yo me encuentro? Ya. Ando buscando esto, familia. Pues nada, mi gente. Hoy vamos a estar reaccionando con Ñengo, audios que se han filtrado en las redes, audios reales, que ya muchos contenidos se han encargado de llevar estos audios. También nosotros hoy acá nos vamos a encargar también de llevar estos audios, de poder llevar un contenido mucho mejor, con un concepto más real. Ustedes saben que Bichón Monarca siempre le va a traer literal, literal, lo que es un concepto real con los códigos real. Y siempre nosotros funcionamos con un concepto calle, ¿sabes? El respeto es heavy. Entonces vamos a estar primero mostrándoles lo que son los audios de la polémica de Ñengo con Lugar. Lugar, pero como tal, como tal, no es ese tipo de audio. El tipo de audio es una persona que no sabemos a esta altura quién es esa persona, si forma parte del equipo de Lugar, si forma parte del equipo de Ñengo, o si era una persona al azar, o una persona que janguea en PR. No sabemos. Lo que sí sabemos es que los audios está la persona en algún momento en el audio. De hecho, yo me voy a encargar más o menos de notificar algo. Es importante. No voy a notificar el audio. La persona en algún momento dice como que sí, di mi nombre. Claro. Di mi nombre. Parece que esa persona. Estoy rey, estoy rey para lo que sea. No tiene miedo a morirse. Lo que le quiero decir. Fulano. Al parecer a través de estos audios, ya un de Lugar coge la presión. Sale y sale ahora a través de un live diciendo que nunca fue así, que nunca ha pasado, pero no sé ni qué te diga. Porque es lo que te vas a decir. La persona que envió los audios está diciendo es mi nombre y quién yo soy. ¿Quién va a saber de una que es real? ¿Sabes lo que se está hablando? Y aquí tenemos los audios. Vamos a ponerlo para que la gente sepa más o menos lo que estamos hablando. Ok. Entonces vamos ya literal a lo que se vino. Chequera. Ya, Zumba. Déjame preguntar por ahí. Vamos a escuchar, familia. Bueno, Dismo, no te dicen. Te entiendes, te comprendo perfectamente hablándonos. Yo cumplo con decirte. Eso está en tu determinación exacta como buscatero y como persona. Y como persona que lleva noticias a las redes sociales. O sea, que las personas tienen luz, ¿me entiendes? Esto es regal, brother. Esto es una cosa bien cédrica. Fuera de eso, te tengo un video. Que no sé si lo viste. Pues espero que no. No, yo te entiendo y te comprendo perfectamente. Pero si no lo haces de esta forma, ¿cómo el fanático va a saber? Porque los fanáticos no tienen luz. Tú sabes que a Niñengo le respondió a Niñengo un listo. Niñengo no puso meñigo, fue al apoyo directo. Lo trepó una boba así, en el marina, o sea, no estaba el mago. Lo trepó una boba así, a las manos de él lo montaron y lo llevaron hasta Jio Piedra. Y a Jio Piedra lo dejó con la camisa, le dio un bofete en la cara y lo haré estaba llorando. Ahora lo que te digo, te dice. Que muchos de estos cantantes lo que hacen, mintiéndolo a las personas y vendiéndolo a una película. Ese es el audio, mi hermano. Supuestamente eso es lo que está pasando. Y hay algo que es real. Porque cuando sale en la primera parte de la escena, que sale Lugar, en su fronteo, en su película, dejándose la cadera a Niñengo. Es real que Niñengo en ningún momento salió dando ningún tipo de declaración en ninguno de los momentos de la luz del tema. El vino a referirse al tema como tal a través de la entrevista que hizo con Santiago. Acá en RD, en RD, ese contenido lo tenemos en el canal, que pueden pasar a vacilárselo también. Fue la única declaración que dio, sabe que se juntaron él con los Jaios de él y algo pasó de la cámara que supuestamente todo se arregló. Pero entonces ahora salen estos Jaios de la luz, que el pana que está dando detalles a los Jaios está diciendo, es mi nombre, es quien yo soy, que el de una le va a llegar. Y va a saber que es real lo que yo estoy hablando. Y entonces parece que el Lugar coge la presión y ahora vamos a reaccionar a eso que tú tienes por ahí. Por acá voy a estar tomándole la palabra a mi compañero, al panelista, a Joel, dejar claro por acá que sí, que Niñengo Flow tuvo un comportamiento heavy. Niñengo Flow nunca arremetió en contra de todas las declaraciones del Lugar en la plataforma, de sus faltas de respeto. En algún momento el Lugar dijo que tuvo motivo para detonar, que todavía a esta altura no sabemos cuál fue el motivo oficial, oficial, no sabemos cuál fue el motivo. Disculpa que te corte, brother. El motivo supuestamente el Lugar lo dio. Fue que es un tema que soltó Nengo, sabe que soltó un par de barra, al azar un par de barra picante y entonces se la como que se la tomó, sabe, personales para él. Y a ver eso es donde es donde es de toda, que fueron barra que, sabe, una bala loca, una bala loca que tira a los exponentes de su, sabe, sus temas. Y parece que él le sirvió el traje y se lo puso. Pero en algún momento él se mencionó su nombre. Parece que eso era algo que tenía por dentro y estaba esperando un momento X, sabe. Entonces detona. No, un dato muy importante, Joel, dato bien importante porque yo he estado bien al pendiente referentemente desde que empezó el Lugar ya que detona. Pero de verdad que este dato que acabas de dar acá es un dato muy importante. No tenía una referencia, por eso que yo a esta altura yo andaba buscando por dónde había empezado esto, porque yo no lo encontraba ni pie ni cabeza, porque Lugar es Real G for Life. Sí, ok, por aquí. Sabes que con tantos creadores de contenidos grandes que hay, o sea, digamos, digas a Molusco, digas a los Fogues, digas a Chente, no tenemos tampoco conocimiento, qué tipo de relación tiene esa persona con Taser, con ese creador de contenido que es muy bueno, hace buenos números y está envuelto en todas estas polémicas los artistas y eso, que por qué le manda el contenido a él. ¿Sabes? No se lo manda a otro tipo de... A Chente, a un Molusco, a un Michael Bastei y otras personas más que hacen contenido de gama alta dentro de lo que es la plataforma de Puerto Rico. Dejarle claro por acá que Taser es una persona que hace contenido, ya el hermano lo dijo, hace el número. Pero si no sigues a Taser, siga a Taser. Ahí también te puedes estar enterando referentemente de muchas cosas que pasan dentro del género urbano. Vamos a romper ya con Lugar, que producto a estos audios. Coger la presión. Porque supuestamente ya habían arreglado el rayecámara y no fue así. Esto que está pasando, tú tienes que mantener una ética y un respeto para dar callado y seguir dejar esa bola correr. Porque ahora más tiempo para ese revolúo de nuevo y seguir en el sonido y seguir en ese tipo de jodienda. ¿Sabes lo que te digo? Claro, Joel. Claro, Babi. Esperemos también que las familias se estén vacilando acá el contenido, que se estén vacilando como nosotros le estamos llevando mercancía. Porque esto es mercancía de la real. Esto no pasa por la aduana, porque si pasa por la aduana, no podemos llevarle el producto para que ustedes lo consuman. ¿Sabes lo que le quiero decir? Esto, donde único que ustedes lo pueden conseguir es aquí en Big Show Monarca. Entonces, Che Querao, síganos para que refresca acá con nosotros la declaración ahora mismo ya en breve, en breve, en breve. De lugar, cómo detona lugar, producto, a los audios y van a ver cómo detona la sangre nueva. Oye, Mara, buenas tardes. Quisiera saber qué es lo que está pasando. El desarrollo acá, entrada del lugar, cuando sabemos que el lugar no hay un live de él, automáticamente, nunca hemos visto unos buenos días ni buenas tardes. Este exponente, desde que coge un live, te lo está quemando. Está fallando. Quemao. Estamos hablando que esto es un campo minado. El lugar es un campo minado. Y aquí, hola, buenas tardes. Vamos, vamos, vamos. Vamos a regresar. O sea, dale que el avispero se revolcó bien, cabrón. Hay unas noticias ahí que están saliendo de un sitio, que lo pillaron saliendo de la casa y lo azotaron. Que ya ustedes quisieran, cabrón, que a mí me tocará en la cara. Yo sé que mucha gente se pondría bien feliz y no va a pasar, así que dejen la película, que a mí el que me toque la cara va a tener un problema bien cabrón. Así que dejen esa movie, a mí nadie me toque, no va a pasar nada con el chivo, nada de eso. Eso se arregló, baby. Aquí somos hombres toditos y problemas tenemos todo el mundo y los resolvemos como hombres. Así que dejen eso, que nadie me toque ni me van a tocar, que me quiera tocar que me encuentre por ahí, muchachos. Que me encuentre por ahí porque todo el mundo sabe que yo no me escondo ni yo voy afuera, ni nada de eso. Yo estoy en PR metido todos los días, ando para allá por ahí en los estudios, metido, trabajando como un hijo de puta para ganarme la vida. Así que dejen esa película, cabrón. Y si tienen el video que ustedes dicen que hay, pues subarlo, cabrón. Es más, si sale yo mismo lo subo, yo, yo mismo lo subo. Y sale un video, yo mismo lo subo, cabrón, ese video ni existe, muchachos. Y el mamón que salió hablando en el voice, no, que esto es bien serio, que si gente me han confirmado, que a ti la gente que te confirmó que me mames el bicho, cabrón. Que dejen la película esa, que eso es lo que ellos quisieron que pasar y no va a pasar. Oye, enhorabuena. Yo por la forma, por la forma de que él está hablando, yo creo que ahí sí pasó algo, brother, ¿oíste? De cierta forma, en el tono que está hablando, que no pasó nada con el chivo. El chivo, yo, es un, ¿sabes? Como un sobrenombre que igual tiene, que igual tiene Ñengo. No, el chivo, Ñengo, Ñengo. Todos sabemos que es Ñengo. Y de la forma que él está hablando, no sé por qué, me da la ligera impresión de que a él sí le halaron las orejas, ¿viste? No sé, no sé que, no sé cómo tú le puedes dar ese formato, pero yo de la forma que lo estoy viendo, es que él sí le halaron las orejas, brother. Desde el punto de vista mío, yo voy a estar ahora mismo por acá dando mi opinión referente a todo lo que yo estoy escuchando, porque lo que escucho fue un audio, y ahora estoy observando a la reacción del lugar. Voy a ir mucho más para atrás, ya real, cuando empezó el Revolú, automáticamente cuando empezó el Revolú, el lugar que yo vi no fue este. Voy a empezar por aquí. Voy a empezar por aquí. Cuando el lugar detona, en varios likes, no fue este lugar. Este no fue. Es el que estamos acostumbrados a ver. Fue el lugar ese que coge las barras y las hace, ¿sabe? Sangre. Aquí se ve más solo. El lugar que vimos en los likes fue ese lugar, estuvo estando en un campo de TNT, totalmente. Full dinamita, ¿sabe? Salió a fuego. De hecho, muchas personas se quedaron así, impactados, pegados a la espaldar de la cama o a la espaldar de un sofá, porque hice a fuego así en ese momento con Ñengo, la cabra. Está cabrón no porque Ñengo se haya ganado el respeto en la industria. No lo estoy diciendo por eso. Que Ñengo es un artista que nos está jodiendo. Ñengo es un artista que está en su esquina. Ñengo no está buscando sonido, no está buscando ruido. Ñengo no está en nada. Ñengo solamente está viviendo su momento. Tú lo llamas y él se monta. Y lo bueno que tiene Ñengo es que tú no tienes que llamarlo. Ñengo cuando ve un artista joven. De una. De una es montado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es de una. Por aquí hay que empezar. Ok. No vimos tampoco Ñengo postear nada. Me gustó mucho ese contenido. ¿Ves? Porque la edad que tiene Ñengo no es para estar jangueando con estos muchachos tampoco. Eso fue la parte de él. Ni ponerte en ese departamento porque Ñengo automáticamente pasó hace años por ese departamento y es una persona que sabe lidiar con la fama. Y todos sabemos que la fama es bien complicada. Y más con la sangre nueva. Y es como yo te he dicho que hay niveles, ¿sabes? No. Él sabía que eso podía manejarlo de otra manera. Entonces para que iba a exponerse en la red. Atar, ¿sabes? Cogiendo el sonido. A montarse una ola que no es la que le corresponde a él. No, por eso quiero desglosar las cosas. Desde hasta. Para que las personas puedan entender. Entonces aquí vimos a Ñengo. No vimos nada. Aquí todo lo que vimos fue una exposición. Un show. De Lugar La L. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Los audios que le hacen llegar a la TASER, que son los audios que están circulando en las redes. Yo estoy observando no tanto el audio. Porque a veces nosotros, las personas que hacemos contenido, no sabemos hacerle contenido como es. Y usted que es el espectador se confunde. Y más cuando la persona no lleva un contenido como es correctamente. dándole los puntos, los paréntesis y las comas. Usted automáticamente va a pensar y usted va a decir lo que usted quiera. Se han llevado por la madre. ¿Sabe? Entonces, por acá lo primero que estoy mirando es un audio bastante firme de la persona que está hablando. No vi que esa persona gaguió. Porque cuando nosotros referentemente, el ser humano se acostumbra como que a decir mentiras, nosotros nos damos cuenta rápido. Porque las palabras no fluyen. Siempre hay un vacío entre una palabra y la otra. Porque automáticamente la persona cuando está diciendo mentiras, lo que andas buscando acá, cómo acomodar. Y ahí hay un vacío. Ahí hay un vacío. Y aquí vi una voz firme. Vi una voz de una persona que no tiene miedo a morir. Y un tercer dato que es muy importante. Esta persona les ha dicho a Teisel. Di mi nombre. Dalú, no tengo problema con eso. Di mi nombre. Por eso es que yo dije anteriormente que esta persona no tiene miedo a morir. Ahora también les digo algo. Puede ser que esto aquí sea también un teatro. Cosa que no lo estoy reafirmando. Porque yo también le puedo enviar un audio a cualquier persona. Referentemente con esta misma seriedad. Pero ahora esta seriedad. No cualquier persona manda un audio así como yo lo acabo de explicar. ¿Por qué? Y ando prácticamente luz y detalle. Ya. Porque hay todo lo que pasó. Pasó en la cámara. Y es como en el audio. No, y esto es real. ¿Dónde yo mando un audio? Bastante referente. Cuando los hechos no son reales. Tú coges, mandas un audio. Pero esto aquí es real. Esto tiene pie. Esto tiene cabeza. Esto tiene corazón. Esto es algo real. Entonces, con estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Porque todos sabemos que la música está vinculada con la calle. Y sabemos que en la calle no se está jugando. ¿Sabes? En la calle por cosas mínimas. ¿Usted va a dormir? Oye, de cierta forma tenemos que dejar también dicho por aquí. Claro que pese a lo que haya pasado. También agradecemos que todo día quedaba en la cámara. Que eso no, ¿sabes? Que no ha pasado a mayores. Que si en algún momento usted iba algo. No sé. No sé. De una gallera. De un golpe que le hayan supuestamente dado. Que todo día quedado. ¿Sabes? Que se haya paralizado ahí. Que no se hayan involucrado más personas. ¿Sabes? Que eso no haya ido a otro nivel. Esa es la idea. La idea es. Principalmente. Que sí. No lo reafirmo. Pero. Me voy a basar en el contexto. De lo que dijo Ñengo Flo acá. En la entrevista con Santiago Matías. Y la forma en que lo dijo. Con el doctor Natra. Me voy a basar también. Acá en esta reacción del lugar. Yo siento que esto se resolvió de la mejor manera. Yo no sé si fueron dos bofetones. Yo no sé si alguien le habló. Pero por el respeto. Por el respeto. Aunque sea una ayer tiene que haberle dado. ¿Sabes lo que te digo? Ya esto, ya esto, Puerto Rico. Que usted no sigue. Ya esto lo está reafirmando. Yo voy. Es yo voy. Lo que le quiero decir. Ya estos muchachos de la nueva son muy bofones. No quieren respetar. Y hay niveles. ¿Sabes lo que le digo? Pero a qué me refiero yo. A qué me refiero yo. Qué bueno. Lo dijo el hermano Dida. Qué bueno, qué bueno. Que el problema sí se resolvió. Y le voy a explicar por qué. Por qué es mejor disfrutar un junta. Del lugar de la de Lecoñengo. Y no un contenido chatarra. Porque al final esto es chatarra. Al final nadie fue a ningún lugar. Todo el mundo está en su lugar. El Ñengo está haciendo música. Que hace poco el álbum está fuera. Sí. El lugar sigue haciendo música. Sigue haciendo su sencillo, su hippie. Sus cosas. Está trabajando y lo dejó dicho. Y eso es más importante. Disfrutar de la carrera de ambos artistas. Para mí lo veo mucho mejor de esa manera. Que los artistas se vinculen más. Pero con ámbito musical. Pero algo sí pasó. Pero algo sí pasó. Pero de que pasó, sí pasó. Si usted es boricua. Ya ustedes saben que estamos haciendo mucho contenido para la isla. Estamos trabajando internacional. Déjenos saber en los comentarios. Si real. Hubo más que par de bofetadas. Nos lo puede dejar aquí. La persona referentemente que le envió los audios a Taser. También igual nos lo puede enviar acá. Pero con otra sintonía. Para nosotros tener una ubicación más real. Claro. De lo que pasó. Todos sabemos que nosotros hacemos contenido. Para las redes sociales. Tratamos de llevar el contenido más real. El contenido más correcto. Más correcto. Un producto sólido. Para que ustedes se puedan consumir. Lo que estamos haciendo yo y el hermano. Y a pesar de todas las cosas que pasen. Con respeto. ¿Sabes? Siempre tratamos de llevar el contenido con respeto. Aparte de la checha. Y la broma. Y las aranas. Siempre tratamos de hacerlo. ¿Sabes? Con el respeto que cada juez se merece. Aquí lo está diciendo Habla Temora TV. Más conocido como Joel. ¿Sabes? La 30. Familia. Pues nada. Espero. Que se disfruten. Realmente. Lo que estamos haciendo yo y el hermanito. Estamos trabajando. Con un humor. Agradable. Estamos tratando de ser lo mejor posible. Estamos sacando. Lo mejor de nosotros. Estamos trabajando a un 180. Para que ustedes puedan consumir. Un producto. Que sea de su agrado. Dejernos de que país nos están viendo. Apóyernos. A compartir los programas. Cosa que se lo vamos a estar agradeciendo. Toda una vida. Porque mientras más reproduzcan. Nuestro contenido. Que ese contenido es de ustedes. La familia se hace más grande. Real. Como dije anteriormente. Voy a estar dejando acá mi Instagram. Aquí. Yo voy a estar dejando mi Instagram. La Instagram. El contenido anterior. Sí. Ya en este programa va a estar mi Instagram. Va a estar el Instagram. De Yojuel. Para que nos sigan en Instagram. Para poder comunicarnos un poquito más. Así podemos hablar más al privado. Ok. Y referentemente podemos hacer mejor contenido. Claro. Porque siempre un contenido es mejor que otro. Y de eso se trata. De que un contenido sea mucho mejor que otro. Ok. Entonces pues nada mi gente. Nos estamos viendo. En un próximo programa. Recuerda que bichos monarcas siempre están en la vía. Literal. Y el producto que estamos ofreciendo es. Internacional. Chequerao. Nos vemos en un próximo programa. Chau. 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 Gracias por ver el video